Con estos resultados entonces ya se despejan dudas aquí en Florida y sabemos quién enfrentará al gobernador de Santis en noviembre. Cristina Londoño nos acompaña desde un evento de campaña del Partido Republicano en donde están el senador Marco Rubio, quien también busca conservar ese escaño y el gobernador de Santis. Cristina, muy buenas tardes y ¿hay reacciones ya? Claro que tenemos reacciones, se acaban de ir, esta sala ya está quedándose vacía, pero Ron de Santis está claramente en son de batalla. Su lema es mantener al estado de la Florida libre, dice que la mayor amenaza es la ultraesquierda que está adoctrinando a los niños de los Estados Unidos, que está atentando contra los valores de este país, están hablando de mantener mayorías y de reconquistar incluso la Casa Blanca. Un frente unido de dos líderes republicanos de la Florida, el senador Marco Rubio, que luchará por mantener su escaño y la mayoría republicana en la Cámara Alta, contra la demócrata Val Demings. El partido Demócrata en este momento es controlado por extremistas de izquierda, por marxistas, que tienen un plan que va a destruir este país y no lo podemos permitir. El protagonista de la noche, el gobernador Ron de Santis, que aprovechó la atención del país para lanzar una campaña declarándole la guerra a los grandes medios corporativos de prensa. ¿Vas a salir este noviembre para que podamos mantener este estado libre? Su rival de cara a noviembre se definió esta noche en una dura contienda. Charlie Crist, un ex gobernador republicano de la Florida, ahora convertido en demócrata, se enfrentará a De Santis, cuyo auge y posible candidatura presidencial se han visto impulsados por un creciente número de republicanos de la Florida. Los protagonistas del empujón latino ya no son los cubanos. En este momento, debido a lo que pasó en Venezuela con Chávez y Maduro, llega el venezolano a la Florida y tiende a ser un voto más conservador, más asociado con el partido republicano. La división fue palpable en las urnas. Yo soy republicana y sigo siendo republicana porque veo que ellos tienen más capacidad. Santis es un dictador y Trump es otro. ¿Y usted está pensando en noviembre ya? Ya, yo estoy diciendo. También ya en noviembre, Maxwell Alejandro Frost, de 25 años. Cuando nació, el presidente Biden ya llevaba un cuarto de siglo en el Senado. Solo para el Congreso porque quiero luchar por justicia por cada familia. Yo quiero acabar con los tiroteos. El escogido de poderosas organizaciones latinas prácticamente asegurada la victoria en su distrito demócrata de Orlando. También con el pasaje a Washington casi en el bolsillo, Ana Paulina Luna, la candidata trumpista de 33 años, es de descendencia mexicana. Está convencida de que a Trump le robaron las elecciones que debería ser el presidente actual. La Florida es pieza clave en el futuro de la nación. Y, Cristina, ¿qué tan significativo ha sido el factor Trump tanto para Marco Rubio como para Ron DeSantis? Bueno, Alanza, el factor Trump es importantísimo cuando se habla del Partido Republicano. Sigue siendo el líder indiscutible del partido, el ala conservadora. Ron DeSantis y Marco Rubio tienen los puestos que tienen por el apoyo de Donald Trump. Y de cara a noviembre, lo más seguro es que van a necesitar que les dé cualquier impulso que sea posible si la batalla se perfila como hemos visto. ¿Aranza? Estaremos muy pendientes. Cristina Londoño, en vivo, muchas gracias por esta información.